Che gordo, averiguame un poquito ahí en el dorado quién fue el que me hizo el video ese de durmiendo y que ya me borre, decíle. Está loco, me está quemando la reputación, moro. Ah, qué imbécil. Cerramos unicamente que viene el mundo. Ok. El mimísimo telé quebrado. El mimísimo diablo quebrado. Hijo, no es cabio, ¿tiene, boludo? No puede.